... Millones para destruir. Lo que ven no es un campo de guerra o una zona de desastre. Son las calles de los distritos de Supe y de San Nicolás en el norte de Lima. Luego que la empresa BM3 Consorcio del Norte dejara abandonadas las obras de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarra. A esta empresa se le pagó más de 11 millones de soles de un presupuesto total de 14. Dinero de todos los peruanos para dejar a Supe así. Como si fuera poco, las cartas fianzas de BM3 Consorcio del Norte no pueden ser ejecutadas porque la compañía de seguros y créditos Secrex asegura que la resolución del contrato de la obra fue irregular. Y mientras tanto, en Supe, se seguirá viviendo en medio de la destrucción. Castigan a los mensajeros. La denuncia periodística remesió los cimientos del Poder Judicial de Huancayo. La acusación fue hecha por el Sindicato de Trabajadores sobre una serie de irregularidades en la contratación de personal. Pese a la confirmación de estos datos, este mismo Poder Judicial está a punto de sentenciar. Pero no a los involucrados, sino a los periodistas que presentaron el caso. Pablo O'Brien y Gino Márquez del diario El Sol de los Andes estarían a punto de perder su libertad. Acusados de difamación. Otro caso de blindaje judicial, donde se castiga a los mensajeros. Sin comentarios en Nadine TV. El canal de Internet de la Primera Dama, inaugurado apenas un mes, ha activado el bloqueo de comentarios de sus televidentes. No sucede lo mismo en el canal de YouTube de la Presidencia de la República. Que por cierto, en un año en la web, ya tiene 1.104 suscriptores. La comparación de Nadine TV, que en un mes ha logrado 3.338 suscriptores y más de 17.000 reproducciones. Vaya sintonía la de la Primera Dama. Una pausa y regresamos más adelante con la historia de unos andahuailinos convertidos en los reyes de la panadería, nada menos que en Italia. Ya volvemos. Perú también está ingenuo. Un peruviano, el rey de la focaccia. ¿Usted sabe que la focaccia de aquí la hacen mis compatriotas, los peruanos? Me gusta la focaccia, me gusta todo. Esta es la sorprendente historia de los hermanos Guerrero Neira y Corazón Serrano. La historia de Aló Gisela comenzó el 28 de octubre de 1987. Hasta entonces, el camino para la futura reina de las cenitos había sido largo. La rubia bailarina nacida en las calles de La Victoria estaba a punto de... Amor.